Hola de nuevo, ¿preparada? ¿Sigue lloviendo lo primero? Sigue lloviendo para hacer esto todavía más dramático, pero lo vamos a hacer. Me ha convencido Gonzalo y lo vamos a hacer. Hoy toca aventura doble, Natalia. Hoy va a ser la bomba, ya verás. ¿Me has puesto ya el arnés? Sí. Que lo hemos revisado varias veces porque yo te he dicho no vaya a ser que esto esté un poquito suelto. Sí, os puedo garantizar que me lo ha preguntado unas 20 veces y estaba todo bien colocado. Todo está en orden, lo único que nos falta es el casco. Vale. Así que vamos a colocarle y la actividad que vamos a realizar es el columpio gigante, ¿vale? Es como lo llamamos aquí en el parque para que la gente... ¿Me sujetas esto? Yo te lo sujeto. Tú procura que esté bien. Para que la gente lo entienda un poco, el columpio gigante, bueno, ya es bastante... Se define por sí solo, pero bueno, es como una iniciación al puenting, ¿vale? Entonces vamos a subir a esta escalera, nos vamos a atar del arnés por esos mosquetones, de esas cintas rojas, retiraremos la escalera y luego entre todos, entre todo el grupo de amigos que tenemos allí, te vamos a subir hasta 8 metros de altura, ¿vale? Aproximadamente. Y de ahí... Y de ahí ya... Dios tira lo que pasa. Dios tira, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Vale. Subiendo por la escalera, como decíamos... Me llevo el micro para que se me venga. Lo más difícil es ya subir por aquí con respecto a un resbalado. Vale, si ahora resbala mucho, ten cuidado. Vale. Sujeta esto, por favor. Yo te sujeto. Entonces, seguridad. Uno, dos y tres. Yo nunca he sido la primera para nada. No voy a ser la primera para matarme aquí, ¿no? No, no. No, ¿qué tal el corazón? ¿Tienes alguna crisis cardíaca? Estoy empezando a poner un poquito nerviosa, pero no, no. Mi corazón de momento también va bien. Vale, vale, bájate. Ahora lo que voy a hacer va a ser colocar la cuerda detrás de ti en el arnés para que luego entre todos podamos elevarte. Y tú lo que tienes que hacer ahora es ponerte en cuclillas, agacharte y quedarte suspendida del arnés con las penas hacia delante. Vale. ¿Estás ahí cómoda? Bueno, en el sofá de casa estoy más cómoda, pero de momento estoy bien. Bueno, aquí vas a disfrutarla, ya verás. Venga. Voy a retirar la escalera. Vale. Levanta un poquito las piernas. Madre mía, si esto ya me da miedo. Bueno, estate relajada, que va a empezar el show. Os dejo aquí. Vale. Ahora, para levantarme, pues necesitamos a todo un equipo. Y yo no sé cómo será la sensación, pero de momento esto ya me da hasta vértigo. Vale. ¿Estás lista, Natalia? Estoy lista. Venga, una, dos y tres. Corremos un poquito. Allá vamos. Madre mía. Esto es altísimo. Venga. No, no, ya estoy medio muerta. Ya cuando llega abajo me va a costar hasta andar. Está altísimo. Altísimo. No te voy a mirar. No te voy a mirar que todavía me mareo. Vale. En tres, dos, uno, soltados, ¿vale? Vale. ¿Lo quieres hacer que hablo a dos años, tú? Eh, no. Voy a quedar como una cajeta, pero... ¡Tres, dos, uno, soltados! ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso digo yo también. ¡Madre mía! ¿Estás bien? ¿Sigues con conocimiento, consciente? ¡Madre mía! Sí, 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 súper bien. ¡Mamá, he sobrevivido! Prueba superada. Y el corazón sigue bien latiendo a tope, me imagino. Sigue, sigue. Sigue, bueno. Sigue ya bastante mejor. El momento de soltar ha sido brutal. Pero ya... Nos ha gustado mucho el grito, ¿eh? Así que como Tarzán, prácticamente. Nos han dejado sordos. Un poco. En casa te han bajado el volumen. Bueno, Natalia, te dejamos ahí colgando como un jamón, que te vayas curando y ya nos contarás qué tal. Muy bien. Y si después de esto... Ya mañana ya nos vemos. Eso. Y ahora me contarás si te animas a hacer puenting de verdad un poquito más adelante. Gracias y muy buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós.